...que están llevando a cabo aquí en las afueras del Hospital Municipal. Porque mi declaración de este movimiento lo empezamos desde la semana pasada aquí en Jueves. También empezamos a hacer esta manifestación. Básicamente es porque estamos en contra de los directivos. Hemos visto que el Hospital de Plano en Pique, los paquetes que el mismo hospital está ofreciendo, pues ni siquiera ellos tienen los insumos para que los dos con conocimiento de causa de paquetes finalizados. Así que cuando yo fuera un compañero, ya pidió que tose la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, es una cosilla muy sencilla. El fin de semana ni siquiera tenía pañales para mi paciente se matraminar. Así, pañales muy sencillos, obviamente para ver si se agraveje caer y esas situaciones se pasan.